Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de septiembre al domingo 11 de septiembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues como sabes, empiezan las lecturas con las cartas de Turin Virtue de la Virgen María. Y creo que este video también va a ser corto. Gracias por sus comentarios. Siempre es muy agradable leerles y la retroalimentación que me proporciona. Bueno, vamos a ver cuáles son los mensajes para esta semana. Miren, ya ven, hay veces que fluye súper rapidísimo y otras que tarda un poquito el asunto. Pero bueno, por lo menos están viendo que están bien mezcladas las cartas. Muy bien. Y por último, utiliza las cartas de la sanación con los ángeles también. Están viendo, siento la cámara muy cerca. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje adicional? Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Giving and Receiving. Dar y recibir. Y dice, I balance being generous and receptive because both are equally important. Balanceo el ser generoso y receptivo porque ambos son igualmente de importantes. Bueno, dar y recibir, ambos son igualmente, tienen la misma importancia. Ok. El equilibrio de dar y recibir, el yin-yang. Vamos a ver, para el día lunes y martes la carta dice sensibilidad. Yo como siento, aquí nos están pidiendo ser especialmente sensibles, especialmente empáticos hacia una situación. Y dice Arcángel Janiel. Ayúdame a conectar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Ok. Para el miércoles y el jueves la carta dice, eres luz. Arcángel Uriel. Arcángel Uriel. Provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo, brilla con tu propia luz, expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo, brilla e ilumina. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, compasión. Arcángel Zadkiel. Ayúdame a ser compasivo conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo, amén. Bueno, para mí en especial ahorita, recibí la noticia que aparentemente mi papá ya está en el proceso de morirse. y hay una controversia porque un médico lo dice, los otros dicen que no, pero bueno, como fuera, dentro de este proceso, yo soy muy de la idea de la medicina paliativa, pero pues mi madre y mi hermana no, y bueno, se armó un poco un pleito ahí. Yo soy de la idea que, bueno, se le debe de honrar y se le debe de facilitar el paso lo más que se pueda a la persona que está moribunda. Pero bueno, por no querer aceptar la realidad, ellas deciden que no, y que realmente no tiene dolores, porque eso lo dijo un médico, el otro dijo que sí tenía dolores. Entonces, bueno, viendo toda esta situación y en referencia ahorita con mi padre, bueno, dar y recibir, ¿no? Yo decidí, mañana voy a ir a México a despedirme de él y el dar y recibir. Yo para mí, cerrar el ciclo con mi papá, no sé si voy a trascender realmente en estos días o voy a ser en unas semanas, pero de qué va a trascender en este año, va a trascender en este año. Entonces, bueno, en cuanto al resto de la familia, pues tener la sensibilidad y la compasión de que no todos pensamos igual. Yo la verdad sí hice, me enojé, porque siento que no están haciendo lo que deberían de hacer o tomar la decisión adecuada. Siento que mi papá merece no estar sufriendo y me es muy difícil el aceptar de que por no querer aceptar la realidad, pues se impongan, pero bueno, como fuera. Entonces, bueno, dando el ejemplo, en este caso, si fuera mi papá, bueno, es la situación, pues, no sé si voy a trascender esta semana. Pero, este, en cuanto a mí, este, pues, se apegan muy bien las cartas, queda muy claro, ¿no? Igual el dar y recibir, este, que es muy importante, el yin yang, porque también igual siento que he dado mucho y he recibido poco. Entonces, bueno, creo que es importante esto también. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, poder. Nos están empoderando de que nosotros podemos con esta situación y es, de hecho, Gabriel, este, con la comunicación. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Pero nos piden el equilibrio de dar y recibir, mantenernos sensible con la parte femenina. Nos recuerdan que somos luz, provenimos de la luz, provenimos del amor y que somos amor al fin y al cabo. Y a través de ese amor incondicional, encontrar la compasión en nosotros mismos y en los demás. Y que podemos manejar esta situación, ¿va? Bueno, les deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!